Era una vez en Hollywood, que es la última película de Tarantino, teníamos muchas ganas después de su estreno en el Festival de Cannes de ver este título, además por esa pareja de protagonistas, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que están estupendos, pero la verdad es que a mí personalmente me ha decepcionado, me ha decepcionado porque es una, bueno, no vamos a contar mucho de la historia, pero es un homenaje al cine de los 70, al Hollywood de los años 70, con la visión o con la lente de Tarantino. Que es un cineasta que siempre se ha fijado en algunos aspectos que quizá otros espectadores o otros cineastas no se hubieran fijado. Tarantino pone su lente en un tipo de cine, en un tipo de Hollywood, y cuenta una historia que para mi gusto tiene muy poca sustancia narrativa, al margen de ese reflejo, esa radiografía sociológica del cine, cuando ya cuenta la historia, pues la historia se queda muy pequeña y además le falta sentido del humor, que es algo que Tarantino, pues por ejemplo, en Malditos Bastardos, comprece una película mucho más conseguida que esta, pues siendo un tema crítico, siendo una visión muy ácida, muy controvertida, pues había un sentido del humor que en esta película no encuentro. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos buenas interpretaciones, tenemos una buena radiografía, pero tenemos una historia muy pequeñita y a mí al final me parece una película bastante decepcionante.